La humanidad siempre ha necesitado de héroes en los cuales reconocer lo mejor de sí y necesita de los artistas para contar sus hazañas. Fue un placer trabajar en esta ciudad, hacer esta película, contar la vida de este hombre, de su familia, trabajar con los actores y los técnicos de aquí y estoy encantado de estar aquí.